¡Segurita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ocienta! ¡Y ahora! ¡La trompeta! Cuando te quedes, cuando te engaño, yo he sufrido Por un amor que me vaya a los dos Mi corazón está cambiado de tu destino Por eso hoy te lo vengo a dejar Barato, yo vendo un corazón barato Por lo que alguien me vaya a barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato, yo vendo un corazón barato Con esperanza de amor barato ¿Quién me puede ayudar? Barato, barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato, barato ¿Quién me lo quiere ayudar? Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Para toda Carolina 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 Para toda Carolina